Bien, buenas tardes nuevamente a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos en la sesión 22, ya miramos de cerca el fin de año y también el fin del ciclo dedicado a las técnicas más utilizadas en las ciencias biomédicas. Hoy día nos acompaña Alejandra, Alejandra Valdebenito. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola doctor, bien, nerviosa. No, tranquila, aquí toda la gente es, todos son bonachones. Alejandra, ¿desde dónde nos comparte pantalla hoy? Desde San Carlos. Desde San Carlos, región de... Región de Ñuble. La región de Ñuble es la región más nueva de Chile, ¿o no? ¿O se crearon varias juntas o es la más juvenil? Sí, la más nueva. De San Carlos, de ahí son las longanizas, esta es la pregunta, yo creo que te la han hecho muchas veces, ¿cierto? Sí, de aquí son profesores. Las longanizas de San Carlos, que dicen que son las mejores longanizas de Chile. Sí. Sí, porque cuando alguien dice longanizas de Chillán, la gente de San Carlos se ofende y dice, no. Sí, siempre pasa lo mismo. Es un clásico. Sí. Un clásico. Bien, pues ya estamos entonces en la sesión 22, estamos saliendo en YouTube, y la sesión de hoy es para una técnica que se usa harto y se ve bastante, sobre todo en las disciplinas, pensando ahora en odontología, en las disciplinas que trabajan con tejidos, o sea, con biopsias. Entonces, si el sujeto que, digamos, nos presta su tejido para estudio o diagnóstico está vivo, nosotros hablamos de una biopsia. Ahora, por ejemplo, si el sujeto de estudio, experimentación o diagnóstico ha fallecido, está muerto, sea persona, sea un animal de experimentación, ya no hablamos de biopsia, ya hablamos de necropsia. Porque es un tejido que se toma desde un organismo que murió. Entonces, esta técnica inmunohistoquímica está dirigida precisamente a estudiar tejidos y también a estudiar células. Y ustedes la van a ver mucho en lo que es patología y medicina oral. Ahí es donde nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de inmunohistoquímica. Y también probablemente podría ser en cirugía o en periodoncia, dependiendo del enfoque de las disciplinas. Pero más o menos por ahí ustedes se van a encontrar con esta técnica que es bastante gráfica. Y esa es una de las gracias que tiene esta técnica versus otras. Entonces, en esta sesión 22 seguimos con los anticuerpos. Ya vamos varias semanas, comenzamos con los ácidos nucleicos, después seguimos con los anticuerpos y todavía aquí estamos con anticuerpos. Así que Alejandra, el tiempo es tuyo, te doy el pase. En el chat yo les voy a ir compartiendo el enlace para la asistencia. Así que puedes comenzar cuando quieras. Gracias doctor. Bueno, para comenzar me voy a presentar. Soy Alejandra Valdebenito y hoy me toca hablar sobre la técnica de inmunohistoquímica. Primero que todo, para comenzar tenemos que saber qué es la técnica de inmunohistoquímica. Esta estudia la detección de antígenos en parte de tejidos mediante anticuerpos específicos, que son proteínas de tipo inmunoglobulina. La única ventaja que tiene esta técnica sobre otros métodos de detección es que tiene la capacidad de correlacionar la presencia de un antígeno con ubicación en un tejido celular el cual es muy importante porque se hace la función de celulares y de los tejidos normales y patológicos. Para contarles un poco, en 1890, Emil Adolf von Bering, quien era un asistente de Robert Koch, junto con un bacteriólogo japonés llamado Chivasaburo Kitazato, inyectaron la bacteria diphtheria atenuada a un cobayo, lo cual demostró que se formaban antitoxinas en el suero y que se podían utilizar para combatir la enfermedad. La palabra inmunohistoquímica se puede deglosar en tres palabras, que sería inmunos por la participación de anticuerpos, histología porque se usan tejidos, y química por la activación de enzimas. Para hablar de este tema, se deben tener presentes tres conceptos básicos, los cuales el primer es antígenos, que son sustancias capaces de producir respuestas por parte del sistema inmune. Los anticuerpos, que son glicoproteínas, que tienen la capacidad de reconocimiento específico de cualquier tipo de molécula, o sustancia que resulta extraña por parte del sistema inmune, lo cual cuenta con inmunoglobulinas y receptores de linfocitos T. El epítopo es el sitio de una macromolecula que es reconocida por un anticuerpo específico del sistema inmune. Acá abajo les puedo presentar una imagen que puede explicarlo recién expuesto, en donde tenemos anticuerpos, un antígeno con sus diferentes epítopos, los cuales se van a unir de manera específica a este anticuerpo. Instrumentos y materiales utilizados en inmunohistoquímica. Estos son los instrumentos principales para realizar esta técnica. Está el reactivo para poder detectar al antígeno, está el micrótomo, los cuales hacen los cortes histológicos de la biopsia, el microscopio, donde se van a poder ver la muestra, y el corto de objetos. Los métodos de inmunohistoquímica. Hay dos métodos que son los más utilizados, que sería el método directo y el método indirecto. El método directo es el método que hace referencia a un anticuerpo específico contra la sustancia que se quiere detectar, y este va a estar marcado con partículas detectables en el microscopio. El método indirecto es el método que hace referencia a la señal del anticuerpo, y se va ampliando realizando sucesivas capas de anticuerpos o marcadores. En el método indirecto se encuentran dos métodos más, que serían el método de dos pasos, y a base de polímeros, método de inmunoenzima. Acá abajo hay una imagen que también expresa de mejor manera lo que ya les dije. En la primera está el método directo, en donde tenemos un antígeno con un epítopo, el cual va a ser reconocido por un anticuerpo que está marcado. En la parte del lado está el método indirecto, en donde está un antígeno con un epítopo. Hay un anticuerpo que se va a unir a este epítopo, pero hay otro anticuerpo, que sería un anticuerpo secundario, que va a estar marcado, y que se va a unir a un epítopo del anticuerpo principal, que se va a estar uniendo al antígeno. Los pasos del método directo. Primero que todo, se debe desparafinar las secciones en tres cambios de silenio o sustituto, cinco minutos cada uno. Luego se debe hidratar las secciones con etanol al 100% y etanol al 95%. Luego se enjuaga los puertoobjetos en agua para eliminar adecuadamente el alcohol. En el paso número tres, se recupera el antígeno con enzimas a 37 grados Celsius. En el paso número cuatro, se colocan los puertoobjetos en el tampón de enjuague durante cinco minutos y se transfieren a un tintero automático. En el paso número cinco, se bloquea la peroxidasa endógena con una peroxidasa y reactivo bloqueador de fufatasa alcalina y bloqueador de biotina endógena con el sistema bloqueador de biotina. Paso número seis, se enjuaga con tampón. En el paso número siete, se recupera el antígeno con proteínasa K. Se enjuaga durante cinco minutos. En el paso número ocho, se encueve las secciones con una solución de bloqueo de la unión inespecífica sin suero durante 10 a 20 minutos. En el paso número nueve, sin enjuagar, se sopla el líquido del puertoobjetos para secarle. En el paso número diez, se incuba con el anticuerpo primario marcado durante 30 minutos. Se enjuaga con tampón de enjuague tres veces. Se incuba las secciones en la solución DAP durante cinco a diez minutos. Se enjuaga las secciones con agua destilada. Se contratiñen con hematoxilina de Mayer. Luego se enjuaga las secciones con agua destilada. Secciones azules con solución diluida de hidróxido de amonio. Se deshidrata usando etanol al 95%, etanol al 100% y sileno o sustituto. Luego, finalmente, se realiza el montaje en medio de montaje sintético. Ahora les voy a mostrar un video para que les quede mejor explicada la técnica. Gracias. Creo que ocurre un problema. No sale el video. Si vi que te sorprendiste ahí, el ojo se notó. No sale. Se notó. Esperen un poquito. ¿No se reproduce? No. 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 ¿Y lo sacaste de YouTube? ¿De alguna página? ¿Cómo va a ir a la fuente? ¿Intentarlo desde internet? Esperen. Es que antes lo intenté y sí se pudo. A ver. Aquí. Bueno, para que ustedes vean, estas cosas nos pasan en vivo, ¿cierto? En las sesiones online, así que tranquilidad nomás. Ya va a aparecer. Y si no, resulta por último, buscamos un video desde internet. A ver, ahí ya se ve ya. ¿Se escucha? Sí. La metodológica que permite la detección y visualización de una gran variedad de antígenos. Se utiliza un anticuerpo primero específico que reconoce el antígeno de interés y un anticuerpo secundario que se une específicamente al primario. El anticuerpo secundario suele estar acoplado a un cromógeno que permite posteriormente la visualización de la unión antígeno-anticuerpo. Este video muestra la realización de una técnica inmunohistoquímica para la detección del receptor de estrógenos alfa en cortes parafinados de tejido mamario. Para el estudio inmunohistoquímico, en primer lugar, los cortes de tejido se desparafinan por medio de lavados de sileno y se hidratan con sucesivos lavados de etanol en concentraciones decrecientes y agua bidestilada. A continuación, los cortes se calientan en un horno microondas en pásfersitrato 10 mm pH 6 para realizar la exposición del antígeno. Luego de realizar lavados con agua bidestilada, se bloquea la actividad de la peróxida sandógena mediante una incubación con peróxido de hidrógeno al 3% en agua bidestilada durante un periodo de 20 minutos. Posteriormente, los cortes se lavan con buffer fosfato y los sitios de unión inespecífico se bloquean mediante la incubación durante una hora a temperatura ambiente con una solución de cero albumina bovina. Previa incubación con una dilución del anticuerpo primario, se delimita la sección del tejido con una sustancia hidrofóbica para evitar la pérdida de líquido. La gota conteniendo el anticuerpo primario se deposita sobre la sección y se incuba en cámara húmeda a 4 grados por varias horas. Luego de terminar la incubación con el anticuerpo primario, se realizan lavados sucesivos con buffer fosfato y los preparados se incuban después con una solución que contiene el anticuerpo secundario durante varias horas en cámara húmeda a temperatura ambiente. Finalmente, dado que en este caso el anticuerpo secundario está acoplado a la enzima peroxidasa, el revelor se realiza con un agregado de diaminovencidina que al oxidarse pierde la solubilidad formando un precipitado marrón. Luego de la contracoloración con hematoxilina, los cortes se deshidratan y se procede al montaje de los preparados. Los preparados se visualizan en un microscopio óptico. Las células positivas para el receptor de estrógenos alfa se observan de color marrón. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Bueno, aquí están las ventajas y las desventajas de la técnica de inmunostalínica. La ventaja es que es una técnica visible ya que esta se puede observar a través del microscopio. Es una técnica sensible, es una técnica específica ya que se forma en complejo antígeno anticuerpo. La desventaja es que es un proceso costoso, requiere de mucho tiempo y requiere entrenamiento. Aquí tengo una aplicación de inmunostalínica en odontología. Este es un artículo publicado en la revista Nature Research que fue expuesta por el doctor César Rivera en donde habla sobre interactomas que expresan el CX-CR4 y CX-CL12 como marcadores candidatos terapéuticos. La revista se encuentra en Q1, lo que quiere decir que está dentro de las 25 revistas que producen mayor impacto a nivel mundial. Primero que todo hay que saber qué es el líquimplano oral. Es una afección inflamatoria continua crónica inmunitaria que afecta las membranas mucosas dentro de la boca. Puede aparecer como manchas blancas, de encaje, tejidos rojos e hinchados o llagas abiertas. Estas lesiones pueden causar ardor, dolor y otras molestias. Estas lesiones se presentan a nivel de las mejillas, de la lengua, del paladar y en la sencilla. Y también por el borde interior de los labios. El líquimplano oral se diagnostica a través del análisis de sus antecedentes médicos y dentales, revisión de los síntomas, examen de la boca y otras regiones del cuerpo. La persona que realiza el diagnóstico también podría pedir una biopsia para ver en cortesistopatológicos. El resumen del artículo. El objetivo era analizar redes de genes candidatos relacionados con el líquimplano oral y así reconocer dos dianas terapéuticas como lo son el estroma factor 1 derivado de la célula, el cual es el CXCL12, y el receptor de quimiosina que es el CXCR4. Los materiales y métodos. En la identificación y clasificación de proteínas se realizaron identificación de genes que codifican proteínas relacionadas con el líquimplano oral y se realizó a partir de la herramienta web GENI18 que analiza las relaciones entre genes y temas biomédicos en todos los resúmenes biodisponibles en Medline y PubMed. La construcción de interactomas. Para construir el interactoma del líquimplano oral se realizó a partir de la aplicación contextual de Hub Analysis Chat del programa Citoscape y la verificación de la inmunomitoquímica en donde se recolectaron retrospectivamente hiperplasia fibrosa focales como son el cáncer de cabeza y cuello, el penfigo, el penfigoide y lesiones del líquimplano oral. Tejido embebido de parafinas almacenados en el biobanco del Laboratorio de Patología Oral de la Universidad de Talca. Aquí está el resumen de lo que les dije recién en donde a través de GENI, de GENI, Minitol, es una herramienta computacional para priorizar genes candidatos. Luego en Panther, en donde se ven los atributos de los productos genéticos y en las redes de interacciones, en donde se analizaron los interactomas, los nodos altamente conectados en redes biológicas. Y por último, se realizó la técnica de inmunomitoquímica para ver anticuerpos que se unieran específicamente a antígenos en tejidos biológicos. Los resultados de este artículo fueron que las proteínas del líquimplano oral participan en la inflamación mediada por quimiocinas y citocinas. Se obtuvieron 872 genes codificadores de la proteína extraídos de 1.075.776 artículos, con el fin de descubrir patrones a través de esta gran masa de información. Se usó Panther, como ya les dije, que permitió clasificar los productos génicos, lo que son las proteínas, en cuatro categorías. En la zona celular en la que se encontraban, las funciones moleculares, los procesos biológicos y las vías metabólicas en las que participaban. En el interactoma del líquimplano oral, se revelan dos dianas terapéuticas prometedoras para el Plerix-Safo. La aplicación construyó una red de interacciones de 1.045 nodos utilizando una base de datos de Intact como fuente. En los resultados también se dio que el CX-R4 se sobreexpresa en el tejido conectivo de las lesiones del líquimplano oral. Y para confirmarlo, las predicciones bioinformáticas se utilizaron inmunohistoquímica, en donde se detectó una mayor expresión de CX-R4 en los tejidos del líquimplano oral, en mayor proporción que las otras lesiones que se analizaron. Aquí hay una muestra en donde están los resultados de la técnica de inmunohistoquímica, en donde están diferentes lesiones, y también el líquimplano oral, en donde se ve que en el líquimplano oral dio positivo, ya que la coloración fue marrón. Eso quiere decir que estaba, dio positivo a los receptores de CX-R4 que se estaban buscando. Y como conclusión, la búsqueda inicial del diseño no distingue entre las variantes clínicas del líquimplano oral, sin embargo, los análisis se inspiraron en las formas erosivas ulcerativas que se acompañan de la sintomatología dolorosa. Los resultados se limitan al rendimiento de las aplicaciones en sílico, y se necesitan nuevos estudios para proporcionar datos experimentales para los análisis. En el futuro se deberían probar si la alta expresión de los CX-R4 se puede verificar utilizando otras técnicas como son el PCR o el ISA-Salivar. En la investigación, los datos bioinformáticos apoyaban de forma acumulativa el papel patológico de las quimiosinas y los receptores de quimiosinas en el líquimplano oral. Desde esa perspectiva clínica, se sugiere un fármaco y dos guianas terapéuticas para futuras investigaciones. Y aquí está la referencia donde saqué toda la información. Y esa sería la presentación de la técnica de inmunostequímica. Gracias, Alejandra, por tu presentación. Entonces, esta técnica, y como mostraba bien el video, el video es bastante representativo de lo que en realidad ocurre en la inmunostequímica, porque nosotros no vemos cómo se van uniendo los anticuerpos a los antígenos. Entonces, pero lo que hay es que hay un pedazo, ¿cierto?, de un tejido y eso se corta como en láminas, ¿cierto?, y se mira en microscopio. Todos ustedes pasaron por morfología en primer año y generalmente los cortes que ustedes vieron eran teñidos con hematoxilina o sina, o sea, podían ver ustedes bien la célula del núcleo y el citoplasma en un tejido. Pero ahora ustedes quieren ver una proteína específica en ese tejido que van a estudiar. Entonces, la inmunostequímica, la HE, ya no les sirve, porque ustedes ahí ven morfología. Pero ahora quieren ver morfología asociada ahora a una topografía. Entonces, ¿dónde está lo que ustedes quieren explorar? Entonces, por eso, en vez ahora esos cortes, en vez de estar teñidos con hematoxilina o eosina, ahora ustedes los van a trabajar sin tinción. Están, por así decirlo, transparentes. Entonces, para poder cortar los tejidos en un inicio, y ustedes recordarán de esas clases iniciales de procesamiento de tejido, una muestra, cuando nosotros recién la tomamos de un paciente, la lavamos un poquito con suero para evitar que esté llena de hemólisis y sangre, y luego la depositamos en formalina. Y la formalina hace como un congelamiento químico. Entonces, cambia la estructura de las proteínas, producen cierto enlace, y eso queda ahí como apretado, congelado químicamente, esperando después colocarse dentro de un bloque de parafina, que es como una vela, ¿cierto? Imagínense una vela, pero dentro de la vela hay un pedacito de tejido. Y que nuestro tejido, el pedacito, esté dentro de una vela, permite que a esa vela le podamos hacer cortes para poder ir profundizando y leyendo todo el tejido. Y así como después se hace la HE, pero en este caso, no. En este caso, en vez de hacer la HE, se incuban los tejidos con anticuerpos específicos contra algo, y luego, por ejemplo, con un anticuerpo secundario, para poder, para poder después visualizar dónde se unió el anticuerpo primario. Es muy similar a lo que ya vimos con la ELISA. De hecho, yo tengo anotado aquí en la libreta métodos en inmunohistoquímica que mostraba Alejandra la diapositiva directo-indirecto, es muy parecido a la ELISA que está en directo-indirecto y el sándwich que vimos la semana pasada. Entonces, aquí hay un desafío, sí, en la inmunohistoquímica. Alejandra habla de recuperación antigénica. ¿Y por qué es recuperación antigénica? Porque cuando un tejido, el tejido después deshidratado y entra en la parafina a él, es como si todo nuestro líquido, nuestra agua, en nuestro tejido hoy, después fuera reemplazada por esperma de vela. Entonces, como que entra todo ahí. Entonces, se enmascaran los antígenos que son, que son, cierto, las regiones de nuestros tejidos que podrían generar una respuesta inmunitaria o ser blanco de un reconocimiento por un anticuerpo. Entonces, esos aminoácidos, estructuras de las proteínas, están escondidos y hay que recuperarlos. Hay como que sacarle un poco, cierto, esta esperma, cierto, que en realidad es la parafina y que estén expuestos al medio para que pueda entrar el anticuerpo. Porque si no están expuestos, el anticuerpo, imagínense, como que rebota. Entonces, para esa recuperación antigénica es lo que metían ahí en el video los tejidos a un microondas. Y se hacen así. También se hacen, hay investigadores que usan vaporeras. Otros investigadores, en mi caso, he usado olla a presión. Hay diferentes formas de hacer recuperación antigénica. Y va a depender del anticuerpo que se usa y del protocolo que usa el laboratorio. Hay diferentes formas. Y ahí se sigue un flujo en el cual se incuban con anticuerpo. Normalmente, el tejido, el portaobjeto, se delimita con un lápiz como mostraba el video y ese lápiz es hidrofóbico. Por lo tanto, cuando ustedes después goteen una gotita que tiene su anticuerpo encima del tejido, se va a expandir por el tejido, pero no, se va a ir a escapar más allá del lugar donde ustedes delimitaron con ese plumón. Es un verdadero plumón, un marcador de vidrio. Y la gota no se puede expandir. Por lo tanto, ustedes pueden ahorrar preparación de anticuerpo porque no van a teñir todo el vidrio, van a teñir solo en contorno del tejido. Y terminando el anticuerpo son los tiempos de incubación. Generalmente, el primario se deja un tiempo que puede ser una hora, dos horas, hasta toda una noche y el secundario igual. Depende del proceso del laboratorio y generalmente son colocados las incubaciones en frío dentro de un refrigerador. Llamaban cámara húmera o cámara fría. Entonces, se colocan esto, imagínense, todos los portaobjetos ordenaditos en una bandeja, pero la bandeja en el fondo tiene agua, por así decirlo. tiene agua y se pueden incubar en frío para que guarden cierta humedad y no se deshidrate. Entonces, es así como se hace la inmunohistoquímica y después podemos tener como en el caso del video mostrado un ejemplo de tejido mamario que en el caso de cáncer de mama si da positivo por unos receptores de hormonas ese cáncer es como hormonodependiente, por lo tanto se va a beneficiar de un tipo de tratamiento versus aquellos cáncer que no son positivos para esa hormona y la forma de saberlo es haciendo inmunohistoquímica. Y entonces ahora me siento llamado a hablar algo del paper porque como ¿cierto? me siento llamado a eso entonces fue interesante que Alejandra usó lo que vimos en las sesiones del primer semestre nos mostró el cuartil de Scopus no sé si todos se acuerdan del cuartil de Scopus a ver ¿alguien se acuerda de qué era el cuartil? bueno Alejandra igual lo adelantó ¿pero alguien se acuerda? sí doctor ¿qué dice Eric? a ver como era el cuartil 1 ¿qué significa que está en el 25%? la primera cuarta parte de las posiciones de las revistas exacto entonces para una para una categoría X en SCI Mago es el 25% ¿cierto? superior de la de la revista ahora esto es una cosa que nosotros hemos trabajado como una orientación para para que ustedes confíen más en un reporte que en otro o sea siempre yo les decía que es mejor que una revista tenga cuartil a que no tenga y si ustedes tienen poco tiempo tratar de leer artículos de cuartil 1 o cuartil 2 y ya si tienen más tiempo expanden la búsqueda pero idealmente ustedes obliguen a leer de cuartil 1 o cuartil 2 no es que yo diga que esas revistas son malas lo que estoy diciendo es una orientación de exponernos a cierto artículo más relevante porque el cuartil de Scopus se calcula en base a los artículos publicados durante en el caso de 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 SCI Mago el ese cuartil se calcula en base a los artículos publicados durante los últimos tres años por una revista y cuántas citas recibieron esos artículos esa es una relación una división y ese es un número pero luego ese número es corregido y eso es lo interesante de de este indicador es que valen más aquellas citas que recibe un artículo que provienen de una de otra revista que es prestigiosa por ejemplo Alejandra imaginemos que tiene un canal de youtube un blog cierto y si ustedes buscan Alejandra Valdebenito instagram por ejemplo en google a lo mejor les cuesta encontrar o hay muchas Alejandra Valdebenito como pueden muchos César Rivera muchos Eric Pesante cierto en este en estos resultados pero si la página de canal 13 o la página de chilevisión noticias habla del blog o del instagram de Alejandra inmediatamente cuando ustedes después busquen los siguientes días Alejandra Valdebenito nuestra Alejandra que está aquí en esta sala ella va a aparecer arriba en el ranking de búsqueda de google lo que se llama el ranking de página el page rank hace google eso va colocando las primeras páginas que nos muestran son las páginas más relevantes entonces este ese seimago lo incorpora entonces el número y si esto proviene de revistas muy prestigiosas en la ciudad vale más eso y así se arman estos cuartiles entonces y fue la revista la revista Alejandra habría que precisar que la revista no es Nature Research sino que esa sería la casa editorial justo el nombre de esta revista del Nature Research es la 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 revista no pero estaba justo arriba y entonces veamos a ver aprovechemos el corte aprovechemos el corte de inmunohistoquímica para para decir alguna cosa como ¿cómo podrías compartir la 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 diapositiva donde están los cortes histológicos del artículo del paper que donde están ahí coloreados los cortes histológicos esto esto del inmunohistoquímica tiene un protocolo y el protocolo tiene paso a paso como ustedes vieron Alejandra mostraba ahí mucho lo de los tiempos entonces en el laboratorio ustedes estarían con un cronómetro con un timer la verdad y estarían tantos minutos con tal cosa y empieza a sonar el pitito y ustedes van para allá hacen un lavado y van siguiendo un protocolo que está que puede tenerlo su propio laboratorio o también está recomendado por el anticuerpo que ustedes compran entonces acá el ¿por qué hicimos nosotros inmunohistoquímica en este paper? porque en este paper que fue partió como una como una tesis de pregrado de ontología estudiantes de pregrado nosotros hicimos unas predicciones de bioinformática usamos minería de texto para poder identificar probables candidatos proteínas asociadas al riesgo de desarrollar lica en plano entonces eso fue lo que hicimos con Jenny y y encontramos un listado de de genes codificantes de proteínas y ese listado eran como 800 genes después lo que nosotros hicimos usamos eso que mostraba Alejandra un panter que dice ¿qué son esos 800 genes? son proteínas de genes codificantes de proteínas son proteínas de qué tipo? luego lo hicimos interaccionar unos con otros y al hacer interaccionar unos con otros se forman redes de interacción y entonces las proteínas más importantes se van como inflando en esa red de interacción y eso se llama nodos ¿ya? ese es el análisis que hicimos pero eso fue todo de informática de computador no gastamos nada en el laboratorio es como si acá hiciéramos un análisis de interacción probablemente el nodo más grande sería yo en esta sala y no porque soy el más gordo sino porque todas las relaciones pasan por mí porque de alguna forma u otra yo me vinculo con todos ustedes ahora si hay por ejemplo otro nodo de interacción en esta red podría ser en el caso de Gabriela Peña con con Jael porque ellas dos viven en Valdivia ¿no? y entonces se han relacionado ya en actividades de su sociedad científica previamente y otros nodos podrían o grupos que se podrían amanecer en esa red de interacción serían los estudiantes de la Universidad de Talca y quien infelizmente tendría menos líneas de conexión sería como proteína dentro de una red una comunidad sería Eric que Eric viene cierto de Perú entonces viene como de otro contexto biológico por decirlo así entonces Eric la línea de Eric pasaría por mí y a partir de mí Eric se va a vincular con todos los demás entonces así es como se construyen las redes de interacción entonces todo eso fue en computador fue por el gusto de hacer informática bioinformática pero ¿será verdad que las moléculas que nosotros hicimos predicción están en un paciente? y la forma de demostrar que esas moléculas estaban en un paciente fueron en cosas que hicieron después de la tesis y eso es lo que hicimos entonces aquí está una de las moléculas que hicimos predicción que es el CXCR4 un receptor de citoquina y ustedes pueden ver que está en hiperplasia fibrosa más conocida también clínicamente como pseudofibromo fibromo irritativo y está ahí en el epitelio en el conectivo se encuentra en vaso sanguíneo ahí voy aumentando para que el lector crea lo que le estoy contando en el texto aquí cáncer oral está en islotes epiteliales pero en el conectivo no se encuentra aquí está el penfigoide lógicamente que y en el penfigo hay ciertas vesículas intraepiteliales y cierta separación del epitelio del conectivo pero siempre está presente en el epitelio la tensión en el conectivo no pero si ustedes se fijan acá el último el último el último cuadro que es el líquen plano oral tiene también expresión una alta expresión como la hiperplasia fibrosa o el cáncer en el epitelio pero miren donde tiene mucho y donde nadie más tiene es en el conectivo el conectivo del líquen plano recuerden que el líquen plano oral tiene un infiltrado inflamatorio en banda bajo el epitelio y esta aquí se ve la banda todo eso está tiñendo algunas células inflamatorias que no sabemos quiénes son pero están ahí entonces raya para la suma nosotros confirmamos nuestra predicción de bioinformática y por primera vez se mostró aquí un receptor para quimioquina llamado CXR4 en pacientes con líquen plano lo interesante es que este receptor de quimioquina tiene un fármaco aprobado por la FDA entonces probablemente nosotros podríamos disminuir la sintomatología y los signos clínicos asociados al líquen plano colocando plerixafor que sería más específico que un corticoide y ese fue el artículo muy bien publicado y que lo más caro de esta publicación fue publicarla pagar el costo digamos de publicar porque acá los anticuerpos que ustedes están viendo ahí fue una colaboración con un colega de la Universidad de Valparaíso entonces para esto sirvió la inmunohistoquímica nos mostró que el padrón de expresión de este receptor es completamente distinto el líquen plano oral que en otros diagnósticos otros diagnósticos orales creo que el paper inicialmente originalmente tenía hiperplasia fibrosa y líquen plano oral y los revisores nos pidieron más diagnósticos de otras enfermedades orales mediadas por el sistema inmuno y agregué yo también el cáncer esto fue bien impresionante cuando vi los cortes porque yo vi un patrón completamente distinto al líquen plano y eso fue súper interesante y feliz después de haber hecho sólo predicciones de informática así que eso es lo que tenía para contar yo Alejandro respecto a a este a esta figura fue un trabajo que la primera parte realizado con estudiantes de odontología y ya la segunda parte fue un trabajo fuera de la tesis con colegas Muchas gracias doctor Preguntas de la inmunohistoquímica Hola doctor Hola Hola Marcos Primero quiero felicitar Alejandra con una excelente presentación Gracias Salí muy bien Quisiera hacer una pregunta doctor ¿Cómo uno tiene que mandar a fabricar el antígeno o sea este reactivo o perdón el anticuerpo o hay un banco así en un laboratorio me imagino yo donde se compran y tienen todas estas moléculas o ellos lo fabrican así específicamente para lo que uno está pidiendo porque me imagino que hay antígenos para o sea hay muchos antígenos que se podrían evaluar entonces eso me llama la atención ¿Cómo lo hacen ellos para poder generar este anticuerpo? Bueno hay hay muchas empresas Marcos que que tú te ofrecen anticuerpos entonces por ejemplo tú quieres trabajar con ella quiero teñirla P53 KI67 entonces con los KI67 anticuerpos precio por ejemplo y te van a dar empresas en internet que te que te venden el anticuerpo y y y y esas empresas tienen sus representantes por ejemplo en Chile y y tú te contactas con la empresa representante en Chile y ellos tú le pagas y ellos te lo importan esa es como la parte de la compra eh para para que llegue entonces algunas empresas o algunas marcas tienen unos anticuerpos para hacer tu antígeno y otras tienen de otros y hay distintos precios y y así ¿y cómo lo fabrican? lo que lo que hacen estos eh estas empresas son eh por ejemplo inocular a animales de experimentación con un antígeno por ejemplo es como si nosotros nos vacunaran con una P53 de no sé de ratón entonces nosotros vamos a generar una respuesta inmunológica contra ese antígeno extraño y esos esas esas inmunoglobulinas que están circulando en nuestra sangre contra ese antígeno extraño serían retiradas ¿cierto? purificadas de nuestro de nuestra circulación y serían finalmente eh colocadas por así decirlo dentro de de un tubito en cierta cantidad en cierta concentración y ese es el anticuerpo que después te disponen comercialmente esa es una de las formas de producir en la universidad de Talca hace muchos años atrás se acuerdan algunos profesores todavía es que había una una oveja parece yo no me acuerdo de la vista no estoy seguro que también en la gente de inmunología la inoculaba con antígenos para generar ciertos anticuerpos caseros en en enero en la escuela de verano de iniciación científica tengo un invitado un investigador de Valdivia que él trabaja con nanobuddies que él inocula inocula llamas camélidos ¿cierto? altiplánicos con antígenos y él recupera ¿cierto? anticuerpos de llama para para probarlo en cosas como como esta como esta así que más o menos así es como se como se hace también se para producir una gran cantidad de inmunoglobulinas con cierto con cierto productores de cierto tipo de inmunoglobulina de contra un cierto antígeno también se cultivan células de unos modificadas de cáncer que se llaman hibridomas creo que se llama la palabra y esos hibridomas son cultivos que también producen una gran cantidad de de inmunoglobulinas contra contra antígenos entonces son como medios que células inflamatorias células B por así decirlo modificadas para la producción ahora no me acuerdo Marcos cuál es específicamente el tratamiento que se le hace a esas células lo podría buscar pero sí sé que células digamos inmunitarias modificadas para producir una gran cantidad de de inmunoglobulinas contra un antígeno en particular ahora de todas las técnicas biomédicas que hemos visto podemos comenzar a a pensar cierto cómo es que podríamos nosotros modificar una célula para que produzca lo que queremos y ya ustedes podrán ir reflexionando sobre cuando trabajamos o vimos lo de knock knockout y knockdown que eso eran modificaciones genéticas para inducir expresión génica a la baja silenciar cierto o derechamente bloquear pero también se puede hacer el camino con la misma técnica el camino inverso y es que con el mismo con la misma técnica inducir a la alza la producción de ciertos productos celulares pero esas serían más o menos las dos formas que yo recuerdo una es la inoculación y la purificación de esa inmunoglobulina y la otra es con células modificadas células inmunitarias digamos de un linaje medio que cancerígeno para que produzcan alta cantidad de de inmunoglobulina no sé si aclara Marcos la pregunta lo que acaba Sí doctor muchas gracias queda bastante más claro se entiende el concepto ahora cómo lo llevarán a esta forma industrial para prepararlo en masa sería también no sé interesante porque me imagino que deben hacerlo a una escala gigante para poder repartirlo a todo el mundo si busca busca por ahí en internet quien tenga la curiosidad hibridomas ya ya hibridomas o y por ahí debería llegar algo a ver vamos a voy a ver si si es el concepto hibridoma o no eso es lo que me vino a la mente hibridoma hibridoma y anticuerpos moniclonales hibridoma es una línea celular híbrida obtenida mediante la fusión de un lifocito B productor de un anticuerpo específico de interés o sea ya está sensibilizado para producir una inmunoglobulina con una línea celular de mieloma linfocito B canceroso que no produce una inmunoglobulina propia ahí está la respuesta entonces Marcos tiene un linfocito B productor de un anticuerpo así que ya es secretor pero al combinarlo al combinarlo al fusionarlo con un con un linfocito canceroso se va a multiplicar en cierto indefinidamente y por lo tanto va a secretar también indefinidamente y ahí está la forma de producir de producir cantidades de anticuerpos en este caso monoclonales eh industrial porque tienen los anticuerpos monoclonales que eh van a van a actuar contra solo un antígeno y contra una parte de un antígeno y tienen los policlonales que podrían actuar o dar inmunogenicidad cierto eh selección en varios pedacitos de de una proteína por ejemplo de un antígeno monoclonal y policlonal los monoclonales son más específicos los policlonales no 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 tanto el monoclonal viene generalmente de los ididomas y parece que los de inoculación vienen los policlonales tienen eh tienen valores distintos y los anticuerpos entre más difícil lo extraña sea la proteína más cara y las proteínas más típicas son más baratas puede ir en Chile desde los 250.000 y 300.000 pesos un anticuerpo barato eh a los 600 o un millón de pesos y son unos tubitos así más o menos que vienen dependiendo de la presentación pueden ir de 100 microlitros o sea una décima parte de un ml hasta 500 microlitros más o menos que es medio ml los anticuerpos se usan en baja cantidad y ustedes diluyen eh esos anticuerpos en uno para 10.000 uno para 5.000 lo que quiere decir que una parte de anticuerpo por ejemplo por 10.000 partes de la solución donde va a estar flotando ese ese anticuerpo son muy sensibles si usted echa mucho anticuerpo va a reaccionar con todo por lo tanto una de las cosas que mostraba Alejandra es el tiempo aquí hay que ajustar la técnica para conocer cómo funciona el anticuerpo por lo tanto lo que necesitamos sí o sí es tener un marco referencial cómo debería cómo debería reaccionar mi anticuerpo el anticuerpo cuando ustedes lo compran el folleto les dice positivo por ejemplo en núcleo de células de testículo por decir una tontera bueno no está en el sentido que así sale pero por decir algo entonces ustedes deberían tener un corte histológico de testículo aunque ustedes estén evaluando mama o boca porque si su anticuerpo es positivo siempre en células de testículo y ustedes lo usan cierto lo colocan un corte de testículo junto a los cortes de boca por ejemplo de mama que están evaluando ustedes van a saber que su técnica funcionó si el testículo dio positivo si el testículo dio negativo y ustedes saben que siempre es positivo en testículo quiere decir que algún error hubo durante el desarrollo de su técnica lógicamente que si después saben que dentro de su laboratorio es un anticuerpo que ya han usado varias veces y queda positivo ya después ya no no tienen que seguir usando esos controles o también pueden usar un tejido que ustedes ya saben que es muy positivo por ejemplo y eso ustedes lo colocan junto a su panel de muestras experimentales ahora dicho eso y para complementar esta 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 opinión voy a compartir pantalla para mostrar una página web que se llama The Human Protein Atlas esto es Protein Atlas Protein Protein Atlas aquí está The Human Protein Atlas ¿ustedes consiguen ver el navegador? mi navegador sí doctor sí doctor ya entonces aquí tenemos una base referencial este es el Atlas de cómo se ven las proteínas entonces veamos por ejemplo este factor de crecimiento el receptor de factor de crecimiento epidémico inmediatamente ya sabemos o a lo mejor no pero que este es un receptor muy importante para tumores sólidos vamos a hacer clic ahí para tener el ejemplo entonces justamente este cremos el receptor para el factor de crecimiento epidémico y nos dice este Atlas hay evidencia a qué nivel tejido tipo celular patología cerebro sangre célula vamos a verlo ya entonces aquí nos dice proteína nombre tejido dónde se encuentra especificidad aumentado en placenta no detectado en células inmunológicas nos da mucha información nos dice dónde se encuentra por ejemplo aquí está el Atlas patológico nos muestra que es un marcador pronóstico desfavorable en el cáncer de en cáncer urotelial está su RNA está aumentado en el glioma un cáncer cerebral y también su RNA cierto mensajero o sea su expresión génica está detectado en todos los tipos de cáncer si le hiciéramos un clic al Atlas patológico acá vamos a ver y somos investigadores y estamos hablando cáncer entonces aquí vemos que cómo es la expresión génica en todos los tipos de cáncer aquí está que es un marcador desfavorable para el cáncer urotelial y probablemente este grupo de aquí abajo tiene una alta expresión vamos a comprobarlo cómo están divididos los sujetos y así están sí así están divididos los sujetos los sujetos que están en este grupo esto es la curva de supervivencia cuál es la probabilidad de vivir en cinco años teniendo este cáncer y una alta expresión de ese receptor ven cómo baja en comparación al otro sujeto y aquí cada quebradita de de la línea marca un evento y ese evento es muerte por cáncer esta fue aquí dice cuántos sujetos vivieron y cuántos sujetos murieron bueno esa información da el human protein atlas y en lo que respecta inmuno histoquímica que es lo que es lo de hoy pueden ver en el cáncer colorectal aquí nos muestran diferentes cortes histológicos y nosotros podemos ver cómo es la expresión entonces aumentamos acá el zoom y vemos cómo se ven las células ya y en qué región nosotros esperaríamos encontrar una expresión positiva en este caso cáncer colorectal de una mujer de 66 años corte de recto una adenocarcinoma también usaron tejido normal de control y la tensión es en media la intensidad moderada más del 75% de las células presenta una tensión ¿por qué es interesante aparte de la información que da? es porque voy a volver acá este este atlas patológico ya esta expresión de proteína nos dice qué anticuerpo se que se se usó y aquí está el HPA 018530 ese es el anticuerpo que se usó para todas estas tensiones para hacer la caracterización de la expresión entonces yo coloco copiar yo coloco anticuerpo anticuerpo y me dice quién vende ese anticuerpo y quién lo vende lo vende esta empresa si quiero comprarlo estudiarlo aquí está el HPA 018530 Sigma Aldrich lo vende es producido en conejo en conejo 100 microlitros valen 457 mil pesos chilenos sin incluir el IVA es policlonal porque está producido en animal como ya les contaba y ahí están las aplicaciones para inmunistoquímica quiere decir que se diluye una medida del anticuerpo en 200 de la solución o sea del líquido donde se vaya a diluir o 1 es a 500 ese es el rango es específico para humano rata y ratón se guarda en menos 20 y la secuencia inmunogénica del receptor es esta de aquí eso es lo que reconoce del receptor es un tipo de anticuerpo primario ahí está que reconoce el receptor de factor de crecimiento epidérmico y nos dice ahí está el inmunogénico el inmunógeno ¿cierto? factor de crecimiento epidérmico y aquí están los protocolos que podemos utilizar los documentos donde las especificaciones y por aquí ya encontramos cómo se cómo se usa entonces esa es una de las gracias de este de este Human Protein Atlas que nos muestra nos muestra cómo debería ser el patrón de tensión del anticuerpo que queremos utilizar cómo sería esperable en la medida que ustedes se compren ese anticuerpo ustedes deberían esperar tensiones más o menos similares ahora no siempre está es posible comprarlo porque a veces son muy caros y ustedes tienen que comprar alguna alternativa pero si pueden como investigadores tratar de comprar lo que ya fue validado para Human Protein Atlas ahí aproveché de mostrar otra cosita alguna otra pregunta comentario alguna como en comentario adicional de de Alejandra no yo no doctor ya pues entonces felicitaciones por la presentación y nos quedamos hasta aquí el día de hoy estamos en el tiempo así que nos vemos en la próxima semana en este mismo enlace a la misma hora ya así que mucho éxito y energía para los que están cerrando su final de año ya queda poquito para que puedan descansar y salir de vacaciones si es que la pandemia cierto lo permite ya así que chao nos vemos la próxima semana gracias doctor chao 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 gracias Alejandra gracias doctor César buenas noches con todos buenas noches gracias